Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a través de la antena parabólica. Les habla María Alejandra Ciro, comunicadora social. Hoy estamos de nuevo en nuestro programa Conexión Vida y vamos a tratar unos temas muy importantes. Por supuesto está con nosotros Gloria Cardona, quien hace parte de la Aveduría Ciudadana, y Claudia Milena Maya, quien es la psicóloga encargada también de la política pública de participación. Niñas, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, empecemos hablando de qué es la política de participación y cuál es la función principal de esta. Claro que sí, Alejandra. Desde la Dirección Local de Salud hemos acordado tomar la política de participación social en salud. Esta es una política que lo que busca es que las personas tengan diferentes espacios de participación con relación a los diferentes servicios, programas y planes que se tienen en salud. Esta política lo que busca es que si alguna persona tiene dificultades en sus servicios de salud, pues pueda hacer uso de diferentes medios para exigir sus derechos en salud. Y también desde la política velamos porque los ciudadanos puedan cumplir sus deberes en el área de salud. Milena, las personas, ¿cómo pueden hacer parte de esta política pública? Claro que sí, Alejandra. Es importante que podamos reconocer todos esos espacios que tenemos de participación, desde unos tan básicos como son poder hacer uso del buzón de sugerencias en la Dirección Local de Salud y en la ESI Hospital San Roque. Tenemos instalados dos buzones, los cuales las personas pueden hacer uso. También en las diferentes EPS se tiene el buzón. Allí es importante que las personas de manera escrita puedan participar, pues poniendo sobre todo las peticiones, las sugerencias o algunas quejas que tengan frente a los servicios. También hemos encontrado algunas felicitaciones porque también sabemos que hay servicios que se prestan de la mejor manera. Tenemos las encuestas de satisfacción. Todo el personal de la Dirección Local de Salud y también del hospital realizan encuestas donde buscamos que las personas puedan plasmar allí la percepción que tienen frente a los diferentes servicios, tanto del hospital, de la EPS como de la Dirección Local de Salud, evaluando desde el servicio hasta los espacios físicos con los que contamos. También tenemos dos espacios de participación muy importantes, que son el Comité de Participación Comunitaria, COPACO, que en ese hacen parte diferentes representantes de diferentes organizaciones a nivel municipal, desde los jóvenes hasta el adulto mayor, desde las personas con discapacidad hasta las diferentes asociaciones de mujeres. Y allí en ese espacio lo que pretendemos es evaluar algunos servicios también en salud o proyectos que se tengan en salud. Contamos también con el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, un espacio que busca de manera especial comentar planes y programas en salud. En este se cuenta con la presencia de la Directora Local de Salud y de algunos representantes de diferentes instituciones que velan entonces a nivel municipal por la salud. De manera especial en la política de participación social en salud, este año hemos realizado una estrategia de formación para la comunidad, en este espacio de formación contamos con alrededor de entre 20 y 25 personas que durante varios meses se han formado en diferentes temas en salud. Entonces desde el mes de junio hasta el mes de octubre realizamos espacios de formación en diferentes temas, algunos relacionados con la política de participación social en salud, otros con diferentes temas que son en este momento importantes en salud y algunos que las personas querían ser conocedores. Durante entonces el mes de octubre hemos realizado la finalización de este espacio con el último taller en control social con la presencia de la personera y en este espacio lo que podemos es certificar a estas personas en esos espacios de formación en salud. Tenemos entonces también en la política algunos procesos de control social, entonces contamos con la conformación de la veeduría en salud, una veeduría que hemos estado realizando sobre todo en el segundo semestre del año que lo que busca entonces es hacer control social en salud y que la compañera que hace parte de la veeduría ahorita nos contará con más detalle. Estos son entonces algunos de los espacios que tenemos desde la política de participación. Realizamos una invitación especial a las personas para que hagan uso de esta política. Somos muy prestos a quejarnos frente a los diferentes servicios y planes y programas en salud. La invitación entonces de esta política es que podamos hacer uso de esos espacios, de las encuestas, de los buzones, de los diferentes medios tecnológicos. Cuando no estamos de acuerdo con un servicio o con un programa, es importante entonces que de manera escrita podamos plasmar esa inconformidad, teniendo en cuenta que espacios como el buzón de sugerencias son muy aptos para poder depositar estas peticiones, estas quejas o las inconformidades que tengamos y que desde la dirección local de salud y desde el hospital le estaremos dando respuesta y tratando al máximo de poder solucionar las inquietudes o los problemas que la comunidad tenga con relación a los diferentes servicios en salud. Bueno, también está con nosotros Gloria Cardona, que nos va a empapar un poco más sobre las veedurías ciudadanas. ¿Cuál es el objetivo que cumplen estas? Gloria, cuéntanos un poco sobre esto. Claro que sí. Bueno, entonces, como ya dice desde el principio, yo pertenezco a la veeduría en salud. Pues el objetivo es hacer vigilancia y control a algunos programas en salud que tienen contratados dirección local de salud y que ejecuta el hospital San Roque. Pues en la veeduría en este momento somos cuatro miembros, para la conformación se hizo entonces una convocatoria abierta en diferentes espacios, las personas que querían participar hicieron su inscripción y pues prácticamente las personas que quedamos en el comité de veeduría fuimos quienes nos inscribimos porque realmente a estos espacios, lastimosamente, no se inscriben muchas personas, ¿cierto? Entonces, las cuatro personas que nos inscribimos quedamos conformando la veeduría, nos reunimos luego y levantamos un acta de conformación y con ese acta de conformación, pues en la personería hicimos la legalización de la veeduría. El personero, pues en ese entonces, nos entrega una resolución en la que nos da, pues como el visto bueno para hacer esa parte de vigilancia y control. Bueno, Gloria, cuéntanos también, ¿cuál es el objetivo principal de una veeduría? Bueno, entonces, el objetivo principal de la veeduría es básicamente la participación social. Ahorita hablábamos de que somos muy dados como a quejarnos o a hacer como esa crítica, pero digamos que desde la veeduría lo que se puede hacer es esa vigilancia, pues, de los programas. En este momento, pues, específicamente estamos haciendo todo el proceso para hacer como la vigilancia y control del contrato que tiene el plan de intervenciones colectivas y desde ahí, pues, de manera más cercana poder mirar cómo es la ejecución de ese contrato, si se está cumpliendo, pues, con los principios contractuales y con todos los compromisos que se adquirieron. Es una manera de hacer participación y ya decíamos, pues, control social sin acudir solamente como a la crítica o al comentario de pasillos, sino ser un poquito más participativos. Bueno, Gloria, muy importante lo que nos cuentas y también sería pertinente hablar ¿a qué entidades se les puede hacer veeduría? Bueno, digamos que a todas las entidades públicas se les puede hacer veeduría, ¿cierto? Una veeduría se puede conformar porque realmente es un derecho constitucional. Entonces, las personas se pueden congregar y hacer, pues, como la conformación de la veeduría para cualquier entidad pública, ¿cierto? Las EPS, las IPS, digamos, que prestan servicios públicos en salud pueden tener como esa parte. Y no solamente en salud, ¿cierto? También se hacen veedurías en otros componentes. ¿Qué es lo importante? Pues, digamos, la voluntad. Que las personas quieran hacer esa conformación y que quieran hacer ese trabajo porque es un trabajo, pues, digamos, voluntario y es un trabajo que requiere, pues, dedicación. Te decía que cualquier entidad, entonces, puede hacerlo porque es un derecho constitucional. La Constitución nos otorga ese derecho a la participación y ahí están, entonces, todas esas funciones de vigilancia y control. Bueno, Gloria, a la hora de encontrar, digamos, una falencia o algo en una entidad, ¿cómo proceden ustedes? Bueno, realmente, pues, lo primero que hay que hacer es conocer el contrato al que se le va a hacer, pues, como esa veeduría o esa vigilancia. Ya conociendo el contrato, pues, también se verifica cómo se ha hecho la ejecución y, pues, en el caso en el que se encuentren como situaciones, pues, obviamente, se pide como la debida explicación para poder hacer la subsanación o ya en caso tal, pues, ya se acude como a las entidades que corresponden en la parte de vigilancia. Tenemos, entonces, personería, contraloría, procuraduría, pero, pues, obviamente, todo tiene un proceso y que, pues, inicialmente se debe hacer, pues, como esa verificación inicial y la validación de los datos para no ir, de repente, a prender alarmas en donde no hay como situaciones que lo requieran. Muy importante abordar estos temas porque a veces las personas las desconocen, digamos, de sus derechos y, pues, es bueno saber que si ustedes quieren hacer parte, se pueden acercar, digamos, a la Dirección Local de Salud y acercarse a Milena y a Gloria para ser parte de la veeduría y saber cuáles son los procesos que llevan y aún pueden hacer parte las personas. Sí, claro, de hecho, pues, para hacer la conformación que se hizo hacia el mes de junio, más o menos, pues, en diferentes espacios, Milena, desde la política, empezó a hacer como esa convocatoria y se insistió mucho en diferentes espacios, incluso en un compost también se hizo la convocatoria. Como te decía ahorita, lastimosamente, pues, las personas no responden positivamente a esto, pero si alguna persona se motiva y quiere hacerlo, claro que sí, pues, puede hacerlo entonces en la Dirección Local de Salud con Milena o, pues, también puede hacerlo conmigo o con cualquiera de los otros integrantes de la veeduría. Milena, ¿cómo fue la conformación de Copanco? Bueno, entonces, este espacio siempre ha sido un espacio para la comunidad donde, finalmente, lo que se busca es poder hacer que la comunidad sea la encargada de velar por sus derechos en salud para el Copaco, de igual manera que para la veeduría se hizo una convocatoria a nivel general, a nivel municipal, por redes sociales, por la emisora, por diferentes espacios públicos, se realizó la convocatoria y, de manera especial, a esas entidades u organizaciones que tenemos en el municipio se les envía la invitación para que en representación puedan elegir una persona. Entonces, agrupaciones u organizaciones como organizaciones de discapacidad, de mujeres, de juventud, de adulto mayor, a esas en especial se les envía una invitación, ellos eligen entre la misma comunidad el representante y es esa persona entonces la que acude al Copaco. Sin embargo, el Copaco también es un espacio abierto a la comunidad, este lo realizamos cada tres meses y también hacemos una invitación en general a la comunidad por diferentes redes sociales y por diferentes medios para las personas que quieran hacer parte de este espacio, pero siempre entonces contando con la presencia de los diferentes representantes de organizaciones y espacios en salud en el municipio. Bueno, siguiendo un poco sobre el tema de las veedurías, también es importante hablar de los requisitos. Gloria, ¿por qué no le contamos a los televidentes cuáles son estos? Claro que sí, pues las personas que quieran participar de las veedurías pues en realidad no tienen muchos requisitos. Yo hablaría un poquito más como de impedimentos y es que las personas que trabajan dentro de las instituciones o de los programas a los que se les está haciendo veeduría, pues obviamente no pueden ser veedores porque no se puede ser juez y parte, ¿cierto? Y lo otro es que tampoco pues deben tener como familiares directos que estén participando y no haber trabajado como durante el último año en ese programa al que se le está haciendo veeduría, ¿cierto? Por lo demás, no puede ser mayor de edad presentarse entonces con la cédula y ya se hace pues como una modificación a la inscripción de la veeduría que es un requerimiento para que quede legalizada pero pues eso digamos que no es una cosa así muy complicada sino que simplemente con la cédula se inscriben como miembros y participantes de la veeduría y eso es todo. O sea, muy importante, o sea, ser mayor de 18 años y acercarse para inscribirse a la veeduría. Bueno, también es importante hablar de la salud sexual y reproductiva por eso está aquí con nosotros también Claudia Milena Maya ella nos va a seguir contando cómo avanza en el municipio y cómo han ido esos procesos creciendo y fortaleciéndose. Claro que sí, Alejandra y comunidad que nos ve en estos momentos también desde la Dirección Local de Salud contamos con la política pública de salud sexual y reproductiva como ya lo mencionaba Alejandra esta política vela entonces por de manera general por los derechos sexuales y reproductivos porque la gente los conozca pero también porque se han llevado esa cabalidad de manera especial este año al inicio del año tuvimos mucha presencia de embarazos en adolescentes entonces lo que fue el primer semestre realizamos muchas actividades para la prevención del embarazo en adolescentes en diferentes instituciones entonces estuvimos en la institución educativa Pio 11 en la institución educativa Feliz María y en la institución educativa San Juan y realizamos algunas actividades en la institución educativa del corregimiento de Mesopotamia llevando a los chicos entonces tres temas de manera especial en proyecto de vida en métodos anticonceptivos y en posibilidades que tienen los chicos antes de tener un embarazo o la posibilidad que ellos tienen de generar otras alternativas esta estrategia de prevención del embarazo la hicimos con diferentes instituciones entonces articulamos actividades con la política pública de equidad de género y con la política pública de salud mental hace entonces un mes aproximadamente realizamos la semana de prevención del embarazo en adolescentes esta semana fue una semana muy participativa de manera especial fuimos a las instituciones educativas llevando mensajes a los jóvenes de que si bien el embarazo en adolescentes pues está presentando la idea es que los chicos puedan tener un proyecto de vida que les permita aplazar un poco estas opciones y sobre todo permitirles pensar en otras alternativas de vida antes del embarazo o de conformar un hogar y de tener hijos en esta semana tuvimos muchas actividades tuvimos puestas en escena de teatro presentamos también muchas actividades para el proyecto de vida como fue una feria universitaria que lo que pensábamos era en que los chicos tuvieran otras opciones de vida y diferentes actividades que nos permitieron llevar a la comunidad este mensaje de prevención del embarazo en los niños niñas adolescentes y jóvenes muy importante Milena porque todo empieza desde casa entonces también capacitar a los padres ahorita con lo de los embarazos en adolescentes y en esto la administración municipal en conjunto con la dirección local de salud han trabajado mucho por hacerle fuerte a este tema como Milena lo mencionaba ya se había realizado la semana andina donde se trabajó el embarazo en adolescentes digamos que el municipio ha ido pues disminuyendo un poco en este sentido por la pedagogía y el trabajo que viene haciendo la dirección local de salud Milena ¿qué otras estrategias se tienen para este periodo? Bueno en lo que nos resta del año le hemos apostado bastante a la formación como ya decía Alejandra de padres y madres de familia justo el día de ayer estuvimos en el colegio de Mesopotamia nos acompañó también una referente de la gobernación de Antioquia con el tema de familias lo que pensábamos era llevar el mensaje a los padres y madres de cómo hablar entonces en casa sobre la sexualidad que esto de alguna manera mitiga el impacto de muchas problemáticas en salud sexual y reproductiva pero también previene muchas otras problemáticas cuando los chicos hacemos un diagnóstico con los jóvenes nos dicen que ellos hablan poco de temas de sexualidad con sus padres entonces hemos encontrado esta una necesidad latente es por ello que con los padres de familia abordamos el tema entendiendo que se hace necesario generar al interior de las familias mayor diálogo con relación al tema y la idea también es poder seguir y continuar formando a los estudiantes en diferentes temas a los cuales ellos suelen elegir o que presentan como mayor problemática en el municipio Milena ¿qué mensaje o qué recomendación le dejas digamos a esos padres que ahorita están criando a esos hijos adolescentes y que tienen que vivir por esta situación de embarazos en adolescentes o también cómo lo pueden prevenir? Claro que sí principalmente pues generando condiciones de diálogo y sobre todo de escucha al interior de las familias también se hace necesario que como padres y madres de familia podamos formarnos en temas de salud sexual los chicos llegan con mucha información con mucho conocimiento unos muy verídicos otros no tan reales entonces se hace importante que como padres podamos también generar información ser conocedores de los diferentes temas y de la actualidad en salud sexual y reproductiva y poder generar estos espacios de conocimiento con los hijos poder abordar los chicos llegan y preguntan y es importante generar un ambiente de confianza para esas respuestas a veces nos enrojamos mucho o no sabemos qué responder si es el caso pues entonces poder generar momentos de formación en familia sobre los temas de salud sexual y también cuando los chicos preguntan pues de alguna manera poder generar como espacios para identificar los chicos que nos preguntan sobre temas de salud sexual y reproductiva Milena ¿qué pasa cuando hay una gestación en un menor de edad? ¿cómo acuden ustedes o cuál es el proceso? Claro que sí Alejandra cuando presentamos entonces estos casos desde la dirección local de salud se realiza seguimiento de acompañamiento sobre todo velando porque todos los servicios en salud sean prestados desde la comisaría de familia se hace también acompañamiento y verificación de derechos de tal manera que la persona que está en embarazo y su pareja puedan tener ahí todos sus derechos y desde el hospital entonces prestos para todos los servicios es un trabajo articulado entre estas tres instituciones si la persona está en la institución educativa también se hace una articulación con la institución educativa velando para que los diferentes derechos en educación sean brindados y propiciando sobre todo una calidad de vida en salud para estos jóvenes o adolescentes que se encuentran en proceso de gestación Milena ¿y cómo es el acompañamiento junto con comisaría y dirección local de salud? Bueno desde la comisaría como ya lo mencionaba es velar porque se presten todos los derechos de estos menores de edad desde la dirección local de salud muchas veces hacemos entonces acompañamiento por salud mental entendiendo que pues la llegada de un embarazo y muchas veces no son planeados genera un montón de emociones y que muchas veces son emociones no tan adecuadas entonces hacemos acompañamiento a estas chicas a estos chicos y a sus familias generando también propiciar mejores condiciones de vida en la salud mental Muy importante Milena lo que nos dices digamos hay un joven que nos está viendo y se quiere acercar a la dirección local de salud para que hablen esto en la política pública pues lo pueden hacer aquí las puertas siempre están abiertas bueno vamos llegando también al final del programa y quisiera agradecerle a Gloria y a Milena por haber estado aquí hablando los temas de la política pública sobre veeduría y también sobre salud que son temas muy importantes y que a veces desconocemos Gloria agradecerte principalmente también y a Milena por haber estado aquí en este espacio muchas gracias a ti y pues esperar que las personas se motiven y que quieran pues como participar en estos espacios que como ya lo decíamos pues igual es un derecho constitucional y no solamente eso sino que obviamente desde la participación también se puede hacer pues una buena labor muchas gracias claro que se aleja la invitación a la comunidad para que pueda ser parte de estos espacios que tenemos desde la política de participación social en salud también invitar a los jóvenes adolescentes y a las familias que requieran acompañamiento o asesoría en temas de salud sexual y reproductiva desde el hospital tenemos dos programas muy importantes que son el programa de joven sano y el programa de servicios amigables para jóvenes dos espacios que brindan asesoría y acompañamiento también servicios en temas de salud sexual y reproductiva entonces los invitamos a ser parte de estos dos espacios bueno y a ustedes por haber estado aquí en la antena parabólica en nuestro programa Conexión Vida quien las ha acompañado María Alejandra Ciro y nos vemos en una próxima emisión Música 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 Música